¡Suscríbete al canal! Marco mi nombre con, marco mi nombre con No sé muy bien qué pretenden, qué parte no entienden Independientemente de lo que piensen Marco mi nombre con tinta indeleble Estoy en el basement, en el estudio con Jay Puede que no te conteste, espero que no te moleste No firmaré con tres aces, lejos del rap en las seis cheles Me agarro al ritmo y me dejo llevar Conectado al Sennheiser, determinado preguntarle al sensei Jay cocinando, el beat huele a chop suey Sigo en el ajo, no creo que lo deje Si me relajo, mejor no lo intentes Necesario, traigo lo que merecen Hago lo que me apetece Dejo el trabajo, ahora soy mi jefe Si no es rentable, yo hago que rente Estoy mezclando los ingredientes No dejo ningún pago pendiente Lo hago y me largo del espacio Schengen Gang, hey, hey, marco mi nombre con tinta indeleble Hey, hey, marco mi nombre con tinta indeleble Hey, hey, marco mi nombre con tinta indeleble Hey, hey, marco mi nombre con, marco mi nombre con Pueden correr pero no esconderse Creo que dirige Scorsese, ya sale a cantar con trece El pelo a capa y las converse Me das la pasta aunque sé que no quieres Se trata de que coopere Sé que el enemigo está entre mis fieles Cree que le tiro y no sé ni quién es Soy selectivo, elijo muy bien Quien juega a mi equipo, todos son nueve Buscando el chito en la intemperia Aguantando el tipo, frío, diciembre Sigo en el mismo sitio de siempre Aunque me fuera a los 17 Te filtro las barras del disco siguiente No sé muy bien qué pretenden Qué es lo que venden El beneficio los hizo obedientes Repiten códigos que no entienden Yo los miro indiferente Si no lo digo es porque es evidente Sigo los signos, decido mi suerte Marco mi nombre con tinta indeleble Hey, hey, 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 marco mi nombre con, marco mi nombre con Gracias por ver el video Gracias por ver el video